Santa Muerte Muy buenos días A tu imagen protectora Me encomiendo cada día Ampara mi señora A toda mi familia Y a la raza de la esquina Que siempre están bien al día Quita al enemigo del camino A su lado señora Me siento más tranquilo Vivo por usted y cuando muera también Ven, ven, flaca, ven No me dejes ni un momento Ángel de Dios Agradezco La armonía y el amor Aquí estaré Tu devoto servidor Firme con honor Hasta el último suspiro Que me de su mudaña Mi niña blanca Sin prisa esperaré En este mundo frío Pero mientras tanto Cálmese un rato Y vamos a quemar Me imagino su trabajo La ha de matar Ya sabe que en mi hogar Usted puede descansar Y hasta una copita Nos podemos tomar Gracias nuevamente Por todo mi flaquita De aquí nadie me quita De aquí nadie me quita Líbrame de cualquier traído Santa muerte Santa muerte de mi alma Bendíceme con tu calma Santa muerte de mi vida Concédeme lo que te pida Santa muerte de mis pensamientos No me dejes No me dejes Sin sustento Santa muerte bendita Dame felicidad infinita Dios me guía Y usted me cuida Y así será Hasta el fin de mis días Dios me guía Y usted me cuida Y así será Hasta el fin de mis días Santa muerte Ríndame tu suerte De todo lo pedido Tu altar será testigo Aquí tu imagen crece Porque me has cumplido El derecho de morir Nadie lo ha perdido Después de mi flaca Está en los brazos del señor No sé por qué hay pavor Si la muerte es lo seguro Cómo te difaman La gente negativa Que no sabe de cultura Por igual será su cura Cuando tengan tu visita Al tiro mis muertitos Que ahí les voy más al ratito Y a la gente que respira Revienten las bocinas Con este sol Tanta muerte de mi corazón Brítame ese lugar Huesos Fomentando Su nombre Señor Inmaculada Rompa los prejuicios Y acechos Protege a mi familia Y a todo el barrio Somos pocos pero locos Pocos pero locos Prendidos como focos Siempre al tiro Esto es el final Las días que me retiro Goodbye Bebe, 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 bebe Bebe, bebe 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 Bebe